¡Papá! ¡Pelé! ¡Ay, Belé, vení, por favor! ¿Cómo sigue? ¡Ay, papá! Mal, Saverio, mal sigue. Mal, sufre, deliria. Pobrecita, cree que eres su padre. Papá, vení. Sí. Saverio, los médicos confirmaron que esto es neumonía. ¡Oh, Dios mío! Sí. Y dice el médico que Sol sufrió un gran enfriamiento. ¿Cómo pudo ser, Saverio? Hijo, me conoces bien. No está Belén, pero están muy cuidados. Están dentro, abrigados. No lo sé, no lo sé. Belén. Saverio, necesito pedirte un favor. Lo que quieras, hijo. Llamale a Belén y decirle que venga ya para acá. Que vuelva ya, ya, Saverio. Por favor, te lo pido. Sol la necesita y sé hacerlo también. Sí, piojo, sí. Bueno, pues... Es que se os extraña mucho, hombre. ¿Cuándo volvéis? ¿Cómo que no podéis salir del campo? Pero ahí caen tres gotas y se inunda todo. Señor. Sí. A la arena le está bajando la fiebre. Ah, vamos, vamos. Sí. Ah, claro, patina en el barro y no podéis andar. Bueno. No, no, no. No, no, no te preocupes. Están muy bien las cosas por aquí. Mi amor, mi amor. Hola, Solcito. Mi amor, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué? Mal. Estoy mal, me siento mal. Ya sé, ya sé, mi amor. Estoy mareada. Ya sé, mi amor, ya sé. Ya sé, estuviste volando de fiebre toda la noche, ¿sabes? ¿Qué te mintió? Tenés neumonía, Solcito. ¿Qué es eso? Es... Es una enfermedad que ataca los pulmones, mi amor. ¿Sabés? El médico dijo que te enfriaste mucho. Fue la otra noche. No, 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 no. Quédate tranquila. Dejé tranquila. Fue la otra noche. Cuando mi papá no fue al río. Solcito, vos tenías que encontrarte a la tarde en el río con tu papá, no a la noche, mi amor. Sí, pero yo fui tú que pensé que iba a volver a buscarme. ¿Qué? Amor, ¿cómo me iba a imaginar? ¿Cómo no iba a imaginarse a tu papá que ibas a estar esperándolo toda la noche? No sé, no sé, pero estaba tan mal que me quedé dormida en la orilla. Y cuando me desperté, yo había amanecido. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por eso que te agarraste en el río. Faru, no te enojes. ¿Cómo me voy a enojar con vos, mi amor? No, no. Con mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué no fue a buscarme? No tiene sentido que le mienta. Su estado es grave. ¿Cómo grave, doctor? ¿Grave qué? Todavía no se lo puedo decir con certeza. Pero no me gusta nada. Ya comienzan con los estudios. Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Ya le dimos los antibióticos. Hay que ver cómo responde. Doctor, no se puede hacer nada. Algo, doctor. Dime algo que se pueda hacer, por favor. Espera. Cálmese, por favor. Hasta luego. Perdóname, Sol. No te quise dejar sola esa noche, mi amor. Yo no sabía que te ibas a quedar ahí. No podías saber. Ay, como te odio, Alejo, ¿no? No. No servís para nada. Perdiste tu fortuna. Tenías una vida, la perdiste, tenías todo. Y todo lo perdiste. Y ahora vas a perder a tu mil. Se me va, Sol. Doctor, ¿qué pasa? ¿Hay novedades? Sí. Lamentablemente son malas noticias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué, qué? Pero lo que pasa es que es... No, no, no. ¿Qué? ¿Tienes contraindicaciones o algo? ¿Qué es lo que pasa? No, no, cálmese. ¿Pero qué es lo que pasa? No es eso. Lo que sucede es que esta medicación es muy costosa. Y la clínica no cubre los gastos. Doctor, escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Por favor. Le ruego... Le ruego... Que consiga esos remedios. Que se los apliquen ya, hoy mismo. Por favor, doctor. Por el dinero no se preocupe porque yo lo voy a conseguir. Yo lo voy a conseguir. Susana, Alejo, Alejo Méndez ya le habla. Sí, ¿qué tal? Susana, escúchame, necesito que me hagas un favor. Quiero que consigas toda mi plata. No, 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 no hablés, Susana. No me des explicaciones. Te estoy pidiendo un favor. Te lo estoy pidiendo. Quiero que me devuelvas toda mi plata porque la necesito ahora. ¡No, no puedo esperar! Necesito mi plata ahora. ¡Esa plata es mía, Susana! Escúchame bien lo que te voy a decir. No soy un hombre de rogar. Y te estoy rogando que me devuelvas toda mi plata. ¿Dónde está la zona? ¿Para qué está la recepcionista, Nico? Bueno, vamos a preguntarle. Vamos. Buenas. ¿Usted sabe dónde está la señorita Zolfragá? A ver, un segundito. Habitación 512. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Lo siento, pero no pueden pasar. ¿Por qué no? Porque ustedes son menores y además porque son muchos. No, pero somos sus amigos. Aparte, los chicos también tienen derechos. Miren, chicos, les voy a tener que pedir que se retiren, por favor. No, dejá a Corcho. Corcho, la señorita tiene razón. Chao, suerte, gracias. Está todo loco. ¿Por qué no podemos verla? Pará, pará. No hagamos más bardo. Vaya más la seguridad. Cortala. Bueno, ¿pero qué hacemos? Ya sabemos el número de la habitación. Ahora hay que buscarla. Es verdad. Yo creo que este sensor no llega a las habitaciones. Y para ir a la escalera tenemos que pasar por recepción. Che, nos está mirando. Bueno, bueno, bueno. Hagamos que nos vamos y vamos a pensar algo afuera. Dale. Vamos, vamos, vamos. Chao. Solcita. ¿Qué? Hola, mi amor. Hola. Hola, mi amor, hola. ¿Cómo está mi osito? Mal. Sí, ya sé. Mal, me duele el pecho, me duele la espalda. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Descansa. Descansa. ¿Y Belén? Belén ya viene, mi amor. Belén ya viene, yo te la voy a traer a Belén para que esté con vos y para que te cuide también. Por favor, que venga rápido. Sí, 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 mi amor, sí. Ya casi te quedé. Descansa que venga rápido. Descansa que venga rápido. Invisible, por favor. Descansa que es amor. Descansa que es amor. Descansa que es amor. Quiero que... Cada despedida se le lleva a un amor. ¿Qué? ¿Qué? Solcito. Solcito. Mi amor, trata de girar la cabeza para acá. Solcito. Mira. Mira quién es esta. Solcito, la luz y mi castillo. Perdóname, mi amor, por todo lo que está pasando. Fue mi culpa, ¿sabés? No te tendrías que haber dejado nunca. Te prometo que va a cambiar todo eso, ¿sabés? Te prometo que nunca más me voy a alejar de vos, Solcito. Te prometo que te vas a curar. Te prometo que nunca más me voy a alejar del lado tuyo, mi amor. Yo te voy a conseguir los remedios. Yo te voy a conseguir todo, mi amor. Hola. Susana. ¿Qué pasó? ¿Me conseguiste los remedios? La plata, perdóname. La plata, Susana. Te estoy hablando de la plata. ¿Por qué? ¿Cómo que no, Susana? Te lo estoy rogando, por favor. Susana es la vida de mi hija. Te lo pido, por favor, Susana. Te lo ruego. Hola. Hola. Manuel. ¿Qué? ¿Por qué la vimos tan pálida? ¿Tiene mucha fiebre? No dejan hablar, por favor. Chicos, yo no tengo mucho que decirles, salvo malas noticias. ¿Qué pasó? Solcito está muy mal, cacho. Los remedios que le habían administrado no están haciendo efecto, así que yo tengo que comprar otro. Y bueno, ¿qué haces acá? Anda a comprarlos. No tengo plata. Dios mío, yo ayer hice las compras, el presupuesto no ha quedado nada. ¿Tú, Raúl? No, no, no tengo nada. No te preocupes, Manuel. Nosotros vamos a conseguir la plata. ¿De dónde, Jim? Vos confía en nosotros. Gracias, chicos. ¿Dónde voy? ¿Ve? ¿A la clínica? Ves, Raúl. Bueno, bajó la temperatura. Bien. No, no, escúcheme. Escúcheme. Bajó la temperatura, pero el estado general de la nena no mejoró. Y al bajar la fiebre, la nena tendría que estar más inquieta, más despierta. Belén, ¿ya llegaste? No, mi amor, Belén todavía no llegó, pero ya está en camino. Quedate tranquila y descansá, por favor, descansá, mi amor. ¿Qué es eso? Espero que esa persona llegue cuanto antes. Hay veces que cuando un paciente está emocionalmente mal, eso mismo no contribuye a su curación. No entiendo lo que me está diciendo esto. Si la nena está triste por algo o tiene algún problema grave, ella misma no está colaborando a que se cure. Por eso sería muy importante que esa persona, Belén, esté con la nena. Eso le ayudaría mucho. ¿Me entiende? Escúcheme, ¿a dónde va? Porque la nena no se puede quedar sola. Le pido, por favor, que la acompañe. Yo voy a buscar a esa persona, Belén, y vuelvo. Yo voy a buscar a esa persona, Belén, y vuelvo.